...la experiencia alrededor de nuestra música. En el escenario, la gran banda pelallera. Este es un regalo para todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad, mi apreciada María Alejandra, de disfrutar de esa gran alborada musical pelallera. Ahora, nos van a interpretar en modalidad de porro palideado, el pájaro. 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Venga! Maestro, venga por acá, por favor Maestro, venga